Fragliner Cascadia 2018 Vamos a activar el mod Y a ver que tal nos va A ver si no se crashea Ya que nos acaba de pasar el copa perrichos A ver dijo el ciego si no miraba verdad Vamos a ver Vamos a comprar Y ver en donde está Ubicado el Fragliner Aquí estamos Quedó A ver que tal Regresamos probando El Fragliner Aquí tenemos El XL El Classic El 6x4 Ese ya lo usamos Ahora vamos a checar otro Tenemos el Kenwar el T660 El del Cerritos Oye 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 Ese no se puede ¿Cuál? No si se puede Tenemos también el Fragliner El FLB Está 2x2 este Es un chato Me gustó Está bonito este Está muy bonito este Pero vamos a seguir buscando el que queremos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos los del juego Por defecto El W900 El T680 El T660 El 2017 En Daycap Vamos a ver Acá tengo el Kenwar el K200 También Que está Está algo mamalón La neta Se mamó ese carrito Pero seguimos en busca del otro Ahora es el 906x4 El T680 Con camarote A ver si encontramos el otro A ver dónde está Y Acá tenemos también el International El 9400 Y Que nos pasó El compachaneque Que ahí le hizo unas modificaciones A él Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Dónde está Pues no me apareció El que yo quiero Regresamos Y regresamos A lo mismo En qué taller En dónde está Ese perro El Cascadia Tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Y tienes que ir a Tuxon Y ahí Tuxon Hay una Volvo De ahí sale O sea que está O sea que está Un NH12 Un NH12 Este no lo he probado Pero La neta La neta La neta Le estoy sincero No Se me hizo Bien O sea Pero pues se ve Más o menos O sea No tiene tanto detalle No se le puede poner Cromos Ni nada Pero Vamos a lo que vamos A buscar el otro Acá está Acá está El Cascadia El 2018 Se me hace Cade traer Una 350 Una Peter Una Este No Peter No Peter Acoplada De los pinches Carros Peter Pero digo yo Que trae Una 350 O una 480 Una máquina Si no es Cumming Es una Caterpila Pero Se ve Se ve Mamalo La neta Vamos a ver Que le podemos Personalizar Vamos a ver Si le podemos Bajar el copete No Pues no podemos El chasis Pues es Todo lo que ya tiene No se le puede Alargar Trae una Máquina De 420 Caballos De fuerza Pero Es una De 13 Es una Caterpila Vamos a ver Si le podemos Añadir Otra Vamos a meterle Vamos a meterle Una Power Series Velocidades Caja de Transmisión Vamos a meterle Una Itón De 18 A ver Que tal Colores Colores Los que traen Por defecto Hay cabrón Mira Llega Sonto Colores Mira Ahí quedo Sonto Mira Ahí quedo También El de Soldaditos ¿Verdad? Cascade Evolution A ver La neta No No hay nada Pues Estatua Tampoco Vamos a ver Una Una pintura Que nos Agrade El camión Rojito Miren Color rojo Perla Aquí Kings Se ve Más o Menos Mira Ahí quedo Walmart Era el skin De Walmart Algo Bien A ver Evolution Ya lo habíamos Visto Volkswagen Estados Unidos Está Más o Menos Flex Tampoco 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 Brasileño El pechicarrillo Viene Chilangado Como El perro ¿Verdad? Ahí llegó Hello Kitty Pinturita Pinturita Mamalona Alver El perro Edicen Ay ¿Qué? ¿Verdad? Míralo American Hoy Está Mamalona Esa Pinturía Sí Está Mamalona Vision Vamos a ver Cuál Otra Hay Vamos a ver Los colores Normales Vamos a ver Tampoco 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 Vamos a ver Vamos a ver Otros colores Vamos a tener Que llevar Nosotros Vamos a ver Vamos a ver Pues la neta, la neta Ni una pintura se me hace tan bien Pero ahí le voy a dejar esta Vamos a ver que le podemos poner aquí Dice barra de luces La neta, la neta No le queda a esos camiones Ponle esto No wey, a un fragliner Cascadia no le queda bien Cuando esta Trae el copete wey No le queda Pero si le quitas el copete Y lo haces day cap O sea, de día Si le queda bien No mames, que feo wey Vamos a ver Ahí está Ahí está, mira Sin el copete se ve bien Lo vamos a dejar con el copetito De estos A ver las Antenitas Antenitas locas El compa Ahí le mandamos un saludito al puñetín Que no sé que pedo Donde andamos el cabrón Pero Vamos a ponerle un retrovisor cromado Retrovisores Retrovisores ¿Qué tipo de retrovisores traemos? El original El paint El chrome Pues la neta Yo soy muy aficionado al chrome Retrovisor frontal Pues no sé de dónde Se hace puto retrovisor Pero no me aparece A mí Vamos a quitarlo En este No es menos plástico Vamos a quitarlo frente Dice accesorio Vamos a quitarlo A ver Ahí está el motor Que vean el motorcito Algo bien Pues no se mira tan realista Pero pues se me parece a un pinche camión Con un motor serie 600 Ahí trae lo que es el ventilador Trae El filtro de aire El radiador Pero pues está bien ¿Qué pasa? ¿Qué me hablabas? No güey Ahí se ve mamalán Los ojitos Vamos a dejar los LED Así, estilo LED Parashoques No le queda un parachoque Cascadean normal Cascadean Vamos a ver que más opciones tiene Vamos a ver el 26 Vamos a ver este Vamos a ver este No hay tanto Pero pues Lo peor es nada Lo peor es nada Diría que Vamos a ver si le puedo cambiar las pipas A ver Ahí viene lo bueno Las mangueras de aire Veo que se les puede poner De muchas opciones A ver ¿Qué más se le puede quitar? Se le puede colgar Pero en sí El más realista Es el último Así Las salidas De tomas de aire Del camión Amarradas A la parte de atrás Y el accesorio Que trae Para poder Acoplar La salida Faldones A ver Faldones ¿Qué estilos hay? Pues la neta Me gustó este estilo Pero Me gustaría más Como para la peta Falpeter VIL 351 A ver La quinta rueda Se le puede poner Negra Con blanco Y roja Se le puede poner Negra Vamos a dejar negra Objeto de asiento Dice Una bolsa Una laptop Una mochila Vamos a ponerla A laptop No le pongas eso Porque te va a crashar Crashar Lo que luego aparece La imagen No le pongas Quítaselo Ah no A mi me aparece ahí La imagen Netbook O sea La computadora Pues la bolsa Y todo el pedo A ver Vas a subir tu bolsa Ahí te vieras tú Con una bolsita No Bien chuchis A ver Llantas Continental Y luego Vas a decir por si Soy castor ¿Qué pasó? Perro Me gustan O las del Kenwood No sé Pero Son Continental También Pero Alzan más A ver Que pata Que pata Ahí quedó Que mal le falta Que mal le falta Que mal le falta Tetos ya están Retrovisores principales Las santianitas Los retrovisores Esquina de parabrisa Ah ok En la esquina de parabrisa Vamos a poner un GPS Que ya está Set de salpicadero S no Objetos de consola Que será Bueno La taza del CC software Una gorrita Una billetera Unos lentes Vamos a ponerle un iPhone Vamos a ponerle un iPhone Activo Ahí quedó A ver aquí adentro Chingue sumada Nos robaron La La palanca Desde el interior Pues Que les digo Objeto central del suelo Dice Un bote Una bolsita Rosita Una mochila Vamos a llevarnos un bote Una hielera Para echar las caguamas Ahí El panel O sea Los tacómetros Pues Ahí está Volantes Vamos a ver Lo tenemos en blanco Lo tenemos en Vamos a llevar este Accesorios Esparvulantes No traemos Antenitas Ya están Que más Que más Ok Panel Vamos a ver Está en negro Todo negro Ponme Ponme Una piernita Al hombro Ahí quedó Vamos a ponerle El estilo De madera Y pues bueno Pues ahí quedó Ahora sí Vamos a comprarlo Traemos La edición Patriot Leaf El de noche Y hay un saludo Para los cuatro Espectadores Que andan ahí Andan viendo Lo que andamos haciendo Ok Ahí quedó Y creo Ahí quedó Ya sentía yo Que Se me creciaba El juego Ok Ahí está El mamalón Es el número De carro 42294 De la empresa Está la cinemática Ahí está el color Muy bien Vamos a acomodarnos Bien Porque No me ha gustado Dejar El camión Así Ok Vamos a enseñar A ver A ver Como se escucha El motor Ahí quedó Míralo Potente El pinche Carrera Vamos a apagar El motor Y vamos a descansar A dejar que dar Más el choferinguis Ahí quedó La 6 24 Mientras Vamos a poner Unas Unas Relinguis A ver Que tal En lo que Probamos El camioncito Vamos a poner Vamos a poner Más Combias Porque de lo perdido Lo recuperado No A ver Si no se nos crashea El juego No se nos crashea Ya ni pero Ok No Fíjate Vamos a ver Vamos a verlo Unas pipas De 10 O de 12 Más altas Pero No No me dio opción Al juego Osea No se que onda Tendría que Tendrían que ver eso Pues el frontliner Pues ahí está Como son Estilo Deshechables Por la neta Esos carros No se le puede poner Gromo No son como Los Petterville Y no son como Los Kenworth Pero el Kenworth El W900 Ni el Ni el T800 Ni el T660 Osea Son muy diferentes Pero pues No No está nada mal El carrito Vamos a ir A una empresa A agarrar un trabajo Vamos a ver Que tal se porta En carretera Pero es que Salinas Se me hace Que te estás Bajando mal Los mapas ¿Por qué? ¿Cómo bajando mal Los mapas wey? De modo Tienes mal Acomodados O los Estás bajando mal Por eso No te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto No wey No se que Cuál sea la bronca O ya Algo Tienen mal Algo 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 que no comentan ni en el chat ahí andan, ahí andan presentes buen mexicano, saltándonos los altos buen mexicano, saltándonos los altos está bien rudol y fue la chingada vamos a agarrar una carquillis a ver que tal a Albuquerque, no, está muy lejos el Albuquerque la persona, una cortita a Yuma, a los ángeles a las cruces Roswell, nombre de pura carga a Redding a Fresno Sacramento vamos a hacer una Sacramento una corta dice Pablo Gómez que onda loco, no me pasaste el cumbión no, nada de eso copa ahorita ching de su madre ahorita te lo pasamos copa entonces no se agüite aquí el que se agüita las da que camión el camión que estamos probando ahorita es un Flatliner Cascadia 2018 efectivamente ese es el Flatliner 2018 pues ahí el perro no lo pasó con un paperrito el es el que nos pasó el mod ese que la neta yo para estar descargando mod bueno no es que no pueda simplemente que con el trabajo que traigo no me da tanta tanto tiempo entonces ahorita que entra el Discord me dicen ay wey ahí está en plática un camión ah simón pues mi nave lo descargue wey dice no wey el T660 que me dijiste te envíe el Whatsapp y pura verga me contestaste ay que no anda bravo lo atolí buena chingada que pasó a quien se lo va a pasar el T6 ¿cuál? ¿cuál quieres? el T660 wey el de cerritos no wey ese no lo andas pasando no lo quiere lo quiere el puñetas wey el Pablo Gómez wey el que le dice choneque choneque un poquito choneque no cualquiera wey porque esto me dice el Pablo no lo muere ah no 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 es el Pablo wey el Pablo es el que lo quiere ah bueno no va a ver más wey no ya oh pues si wey el camión está en el Discord el del Transliner si ahí está en el Discord wey el otro lo tiene el perro wey la neta el me pasó el camión el te lo puede pasar mira wey para que te pase el camión el pinche perro pégale un Wawis primero y te lo pasa wey la neta jejeje ahí quedó bueno vamos a ir a probar el camioncito a ver que pedo como se comporta vamos a ver la dirección que tal como ojalá pues vamos a quitar el GPS porque traemos dos traemos uno del lado de la izquierda dice oye nomás jajaja dice quedó vámonos a ver que pedo a ver como nos va con este si todo bien con el perro no hay pedo lo que es el perro es mío y lo que es mío es mío nomás acá no va estos son recuerdos de marzo y a ver en esta patata ahí va saliendo el poderoso miren en esta patata miren a ver que es Pablo, quedo Pablito, Pablito acabo un clavito en la calva de su abuelito, de esos chistingis, su pan del culi, ahí quedo, pues ahí va el poderoso, el Ratliner Cascadia 2018, pues ahí va, ahí vamos a ver a cuánto corre, le metimos una máquina de 600 a ver qué tal, lo que no me gustó sinceramente es la pintura, pero no hay otra pintura, y no le pude meter otros accesorios, más que los que me mandan por defecto, pero sin más preángulos, vámonos, vamos a poner las cumbias moviditas que dice el Pablo Adeser, a ver pinche troque feo, pues qué te diré, pa, qué te diré, la neta no, pues está bien, güey, o sea, para traerlos en unos colores básicos, güey, blanco, rojo, eh, colores naturales, güey, pues sí se ve bien, güey, pero la pintura que yo le puse, sí se ve exagerada, güey, se ve mamona, pues, pero en sí, en sí, está bien, güey, o sea, el Ratliner es uno de los mejores carros, güey, si, si hablamos así a lo que es, al pinche mercado de, 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 de un troque, ya traéndolo acá, acá en la ciudad, está bien, güey, por qué, porque es de los, de los económicos, pues, de los más baratos, güey, porque si, 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 para comprar tu pinche Kenworth, una recarga, neta, un Peterbill, pero los Ratliner están entre los, entre los mejores carros y, pues, baratos, la neta, y son espaciosos y cómodos, en tu cumpleaños, te llevaré 20 rosas, al final y principios de año, te llevaré 20 rosas, y por favor, de una alfombra de pétalos y rosas, dice, si, muy barato, está loco, güey, güey, la neta, también se me hace barato, güey, la neta, en precios, está barato, la neta, de 6.80, pues, está caro, güey, al menos yo que me ando, en, moviéndome en ese pedo de camiones, y yo veo que, que en cuanto sale cada pinche camión, güey, piezas, es que no es nomás de comprar un pinche camión, güey, la neta, tienes que saber muchas cosas, cuánto cuestan, a ver, dice, ay, güey, está un pinche paulito, pues, en 2018, pues, yo los acabo de cotizar, güey, nos guachamos, en 4.50, güey, de uso, de uso, está, de, pues, no, no, no de tanto uso, porque, sería un dueño, si es el caso, güey, pero nuevos, nuevos, no, no, está como unos 500, 600 mil pesos, pero nuevos, nuevos, no, 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 está como unos 500, 600 mil pesos, alinado, dependiendo, güey, el modelo. Del otro lado, eso sí te conviene a ganar, y del otro lado un caro, güey, también, no, 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 no. ¡Gracias! 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 El Aumura Liner Day Cup está en un millón de pesos de peladas ¿Cuánto? ¿Un melón? ¡Un milán de cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nuevo! 2018 ¡Gracias! 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 ¡Está ahorita! ¡Está ahorita! ¡Está ahorita! ¡No varía tanto el precio! ¡Está ahorita! ¡Date cap! Con el! Con el del sleeping Vamos a ver que pedo con este Vámonos a ver que pedo con este ¡Mira ! Primero de la música El licenciado amigo Raffi Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo 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 Pasa, ojo Ojo Pasa la banda que anda ahí Siento de patos Pero ya anda Pasa entregando En el canal ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar y recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente para mí es un adiós Casi no te escuchas Tengo un sexy Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada La vida así se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino que me hace equivocada Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente Ahí va, al final de 2018 Y cada vez llegas una y te acuerde Está bien Te encuentro el tiempo a mi依in、 toma Y cada vez en brazo Y liste el camino a la vez 비� Notre juez Tierra Dos manos Dos manos Dos manos Dos manos Tierra Dos manos Dos manos Dos manos Yobox Y el camino al fin 외pe a la zadera Vamos a dejar por el nuevo aparentar que a ti no ha pasado nada La vida si se vive un día a la vez Me coleja que mis pies Me aleje de este camino que no se te equivocara Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más rudente A menos de fuerte y un picante Si empiezo para la liaison, ya es coherente Seguiremos muy dañados la camión Para conseguir un taller para entrar Claro que íbamos llegando Ay, quedó, dice, no se crea usted Súbale, que retumbe Ay, quedó, que retumbe, va a tono Que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Demora no encontrarte, que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que cuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando nadie te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Pues ahí quedó, compaichorí Ahí está el bandón, no lo hagan así Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Ya sé quedarme callado y le digo a esa persona Würthi y yo, no sé qué pasaste. Ha de andar de fiesta la raya. El sábado. Ahora es el sábado. Vamos a buscar el discote, Chori. Ahí caigan los discotes. Muchos zapatillas de Inguis ahí en Cuarta. Vamos a pegar aquí en la Paz. ¡Gracias! Aquí viendo los ganadores, ¿no? Desde un pinche trailer Y aunque era chico Y aunque un poco temeroso Sumbramos y seguimos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mis labios recorría todo su cuerpo Y de pronto sus gemidos Me excitaban más mal Y rodamos como locos en la cama Justamente pensábamos al mar Inconsciente de emoción Y no imaginaba que ella para siempre A mi lado se quedara Nos tocó algo pelada la nada de tapas Y fue ahí un poquito extraña La manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a que llego ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué lindas? ¿Qué onda Michori? ¿Cómo anda? Buenas noches A quereros en los chambres a Michori ¿Qué chambres no? Echame los peditos aquí No me pedo nada Lo voy a sacar del Discord Que sigue con el Discord ¡Ay, ay, ay! ¡Discord! ¡Ya me voy! ¿Cómo eres echador? ¿Cómo eres echador? ¿Cómo eres echador de... Chocolata? Ay, qué doy ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué tal leche? Saco ese cudo cuando volaron pudo Una pata te te dio en el culo Y luego se quedó temblando Y luego se le puso el cudo Ay, qué doy El trabalenguas Qué despeido anda Anda, mucho, de... ¡Hobrojojojojojojojojojo! Una bien fiera ¿eh? Hay bravo, el batto Con la chingada, cabrón Se ve en el final Que le lo voy a dejar Si no, el chile se no ¡Ay mamá! ¿Y a ti te ardió? No, no, te ardió Se viene alterado el vato ¿Qué han hecho? ¿Puedes arrasar? Nada aquí Está muy solitario ahora el pinche YouTube Todos andan muy infiestados con lo de la Pascua en la ciudad Ah no, la Pascua no Es la Pascua Jejejejeje Si no, la Pascua no la... La Pascua, ¿cuál Pascua, Chori? Ah, por lo malo que ni la fumo ni nada No, la Pascua que la Pascua no es el Pascua en la Caja del Pascua No, no, no , no, 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 no. No es que la Pascua no pueda subir Oh no Pues ahí quedó Ahí quedó el Garraliner, diría la banda Pues no, ahí en la vena Oye, oye, el cumbión, el cumbión, tío La banda de Nonona ¿Puro, puro pinche Julián o qué? Eh, pasó Aceptable Ah, eso está en chingón Para tener una niña y hablar Eh Una niña o un niño, las dos cosas No, no, una niña bien No Creo, creo que traigo otro camión aquí A ver, dejen, veo Creo que es un Peterbill Vamos a ver si lo meto de una vez al lado del Frailiner Para no cortar el directo y no empezar el otro Pues Lolo Increíble Acá andamos de buena Vamos a hacer un directo Dale, nice Ahí Ah, cabrón Pues ya cambio el horario Aquí está Aquí está el que les digo Es un Peterbill Creo que es el카100 ah no es el es el peterville 352 cuál es es un peter 352 chato a personalizarlo para qué a ver cómo nos queda tenemos un chasis tenemos el chasis de cuatro ejes tenemos uno de tres tenemos el de dos el recortado y tenemos el largo vamos a usar el recortado trae una máquina en 370 cummings pero nosotros la vamos a cambiar a una de una n 14 de 800 de 2.0 cuando estuvo en un tráiler con salinas 1 2 2 2 1 todos los truques nomás traen un turbo y el que le pones 2 a saber que hay unos que tienen hasta turbo de barco hay un camión traigo una bocina de barco no 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 turbo no si no pero yo tengo una bocina de barco pero hay troques de la vida ríos que se le pone un turbo de este barco 4 nos vamos a llevar un peterville negro A ver Ahí quedó Tanques Ya sé de dónde lo bajaste, güey ¿Cuál? ¿El Peterville 352? De ahí delante ese mod Es una chata, güey Sí, güey Oh, eso es tan chido Yo lo tengo, ese trae de... ¿Te trae de muchas azules? ¿Cuál? Vamos a ver si lo podemos ahorrar, güey Sí, su madre Está con chingo de luces ¿Qué es el pinche? ¿Luz serio? Eh, trae chingo de accesorios, güey ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indespensable? Luces de cabina, dice No, y luego si le pones salpicaderas con... Eh, con faldones también ¿Las salpicadoras de meco? Eh, meco ¿Te gusta? O, anda salpicando chorros de cajeta, güey Se acostumbra uno Eh Ahí quedó Te aflojen Aquí te las aflojen Las meco Por eso te las aflojan adentro de la nalga No salga, yo te chiflo ¿A qué vas a salir? ¿Te gusta la chifla, repito, o qué? Pero no chile, ¿a qué vas a salir? Ah, no, pues tú Que, que Que, que Que, que Ya se pegó el pinche Ahorita empezás para el burro A ver Dos faros Dice, ala turbo A ver Oye, pero hay un pedo Que esa madre Entre mal Como que Tiene más lag, ¿no? Eh No tienes buen Ah, si tienes un procesador, bueno No 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 A ver las pipas ¿Qué tipo de pipas? ¿Cuál es esa cadena se cogió un piedraña? ¿Cómo la ves? Sí, wey ¿Cómo me gustan las pipas esas? Están muy cortas Muy cortas Se me pensé que una vez bajé ese wey Lo descargué y no Un chitado de saco, ¿ah? Ahí están Como los anteriores Ahí están las pipas que me gustan a mí Estas Me regalaron Me regalaron Salinas un Un trailer de esos de todo desmadrado De Ajá De esos que se arman Y yo lo Desarmé Y me puse Me puse un camioncito que tengo A un urbanito Órale Dice el Marvin Arevala Dice Está chingón el troque Saludos a la palomilla Saludos mi Marvin Y andamos Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos perdiendo el tiempo la neta Acá anda el El compa Sammy ¿El Sammy? Sí, no El Sammy Tangas Sí Un chico tal El Tangas El Tangas Miada Un chico Tangalays Vamos a ver si le ponemos más luces Más luces Más luces Listo Listo No 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 Te estoy escuchando Pa Ah bueno Entonces te digo que me viaja Me dijo de Y él hace las ventanas Con Ahí tiene un clásico Que es como negro Y considera polarizado Y voy a poner Compra una Voy a ir donde venden cornetas Así para Escala Rascar No voy a rascar las nalgas Se va a ver chingo Me pica la cabeza No quieres Toma nada ¿A poco si manejas Troque tú Yo sí Traigo Un Chico Respeta 660 Hijo de la chinga No te toques No te toques Con el trozo Del otro día Lo sabía No te toques No te toques Se abre No son 660 No te toques No te toques Puro Vos es Es neta Puro pedo Es neta Soy patrón dueño Del trailer Yo Baja cabrón De vez en cuando Voy pa canadá Me siguen flechas Para allá Bajalo a canadá Olo Olo Oye ¿Qué crees? No Yo estás contiando Ah bueno No Para que me pregunte Pues ahí quedó El troquecito Ahí quedó Anda El 352 Chato Vamos a comprarlo De una vez Oye Después Tu salpicadera A ver Deja Lo compro Y me voy Otra vez Al taller Pues yo creo que ya se nos crashó esta madre aquí Esa madre que la sea ¿Eh? Yo la agarró aquí Ya se nos trabo Ahí quedó La chapa Ya agarra Agarrando Ya quedó Esa pinche Esa pinche Esa Esa Como que ese pinche Es un Mato Crasheano No Vamos a saltarnos la asintomatica Vamos Vamos a saltarnos la asintomatica Vamos a saltarnos la asintomatica Vamos a saltarnos la asintomatica La mañana ¿O qué? Se llama Momohol Se hace unas 3 Pues ahí andamos Banda todavía chingándole Echándole aquí La rutin Ve tu mensaje de abajo Vas a ver que hice 3 de la mañana Mamón Y ya se Se le entró a la hora Que mamá Que me va alucinando A ver Espérenme Banda Guacho Guacho A ver Pues veo que Esta madre No nos quedó Como queríamos Estaban haciendo ¿Qué? Ahí está Así Pues ahí está La Petra Mi gente Ahí está La Petra ¿Qué? ¿Tienes en directo Wey? Sí, sí ¿Sale nada? Sí, wey ¿Tienes en directo O qué? Afirmativo Yo me salí Porque esta madre Se me 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 Ah, Chori, que había dicho que le pusiera, güey. No, nada. Las salpicaderas, nada, me dijiste. No, no, no. Pero contigo no se crechó aún conmigo, sí. Sí, sí, sí. Ha de ser porque... Hoy sí, tenés... Porque soy pobre. No, 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 no. Y aquí tengo uno de juguete, güey. ¿No lo quieres? No, no, no. Como ando de peros para ver a tocar el mejor. Salinas, ¿por qué no lo usas en cámara dos, güey? Con cámara uno se ve bien lagueado el directo. No es cierto, güey. No estoy viendo con cámara uno, güey. Yo siempre lo juego con cámara cuatro. Vamos a ver, a saber si lo podemos cambiar el chasis. El chasis se me hizo muy feo, la neta. Yo juego con la cuatro o con la seis. Es un juguetón, güey. Pues ahí quedó así de largo. Muy gordo. Como le gustan. No, ahí se la cago, el primerito, eh. No, sí, 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 feo. Sí, no, mamá, no te quieres pasar de verga así con chasis, eh. Está muy largo, ¿no? Sí, muy feo, güey. A mí se pasa chingón ese chasis, güey. ¿Cuál está mejor entonces? ¿Ese? No, el tercero, güey. El de tres ejes. Ah, háblale. No, porque estoy de la verga, güey. Está bueno, patrán. Ay, vos, pues. Ay, ahí entra otro hermano, güey. Ay, cabrón. Andergerso. A ver, usa el de cuatro. Ah, mira, ahí está. Ahí está, güey, ahí está, güey. Las, este, ¿cómo se llama, güey? Los faldones. El de tres. Cajestoso. Hoy lo doy. No, tu cargada, me lo uso, tu pan. Yo lo creo. No sé, o tu, o tu, o tu, o tu, o tu, o su papá, él se le ocurrió en tu mamá, o al revés. Jajajaja. Jajajaja. No seas mamon, perro. Mira, ahí se verologур. Pero unos barugazes en el fundío el perro. Yo no le aprecio. jaja pero la cola si me prestas me prestas el ojo me prestas pero mi pilín o yo la verita te tiene jaja me dijo una morra que te conoce nada esa es tu morra valentina se cree en voy a caerlo la arma aykido tu chelifelix asi me dijo yo cual 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 echamela sin calzones a la negra jaja tambien la empino hasta tirantes le pongo te muevo hasta teófilo le doy le dicen al señor tirantes le dicen al señor tirantes dice el gerson saludo papi aqui reportando reportando metales pues ya se wey siempre llegas tarde ya esta ya esta rifel un pinche juego wey la pena llegaste ay ah si cual rifaste o que? este jaja ahi quedo? lo saludo papi saludo papi ahoga creo que rifaste es un juego erotico o que? eeee Tiene una hermana Salina ¿Verdad Salina? Si güey Arale Cholifelix Es tu oportunidad ¿Dónde está? Allá en Tenaglón Allá por los masturbas Te lo van a dejar a Guadra Por donde está el puente Agatas te agarro Me lo van a dejar a Guadra Las nalgas Este pellizco Y esta gata El chile Se muerde eso Las nalgas Hay las nalgas Hay el chile No chile, se agarra piedra Yo voy a chile Oh no Ah, muévete, muévete Hace rato que te cogieron Y ni las manos metiste Sí, sí mono El malojo Ya la volví a borrar Se ve como Ah, es que se la fui a poner aquí Ah, qué bárbaro Oye, tú Salina Eso es lo gordo de esa madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué le ha dicho el gordo? Poquito por foquito Poquito Poquito por foquito Poquito por foquito Ah, mames Salina, ya cábalé, güey Que me aburrió ver tu foquito por foquito, güey No, digo, digo No, digo, digo Por mí, tú está armadoso Foco por foco Poquito por foquito Poquito por foquito Sí Ya va quedando mi pico Digo, pero pues Está chido, ¿no? Sí, güey No más que ves, pues Entretiene, güey Oh, guarros No, pues es que yo se la quiero poner, güey Quiero adornarlo macizo Para que se vea mamalón Échale Échale Que se vea cajetoso Poquito por foquito Mamal Que se vea cajetoso El hijo de la chingada Que va tirando Pura pinche cajeta de Celaya Poquito Te voy a ir tirando Pura cajeta de Celaya Te voy a sacar del Discord, ¿eh? Ha sido pelón Me toreas Oye, ¿y la niña no ha entrado, ah? Ay, tú, tal de todo No, ya sabes ¿Quién es la más niña? Yo Ah, que fatal es el ego esa nota ¿Quién, yo? No, el fanonino, güey Ah, ¿a poco ya no ha entrado? Ah, ¿por qué no ha entrado? Oh, pinche paisa Yo no sé por qué de esa güey Me quedo, oira Ahora voy de este ladra Ahora está ahí salteado No se lo voy a poner Yo cuando lo Cuando lo puse Lo foco de enfrente Lo puse verde, blanco y robo Me quedo Bien, mexicabro Ey Bien, pinche parateótico Me quedo El pedo Que no se pueden seleccionar Todos, o sea, da Punto Ese es el pedo, pa Es el pedo, güey Ah, no se puede Ah, no se puede Ahorita nos metemos a dormir Para poderlo checar bien al cien Ay, ya la cague ahí ¿Cuándo? Mejor al Gerson Oye, y el macro Nunca lo has Nunca lo has calado No, no Tengo el mod Si no, si ya lo hubiera calado No, pero que lo habías bajado Y de la tesis No, no lo he bajado Está chido Y yo lo calé Sí, está mamalán La voy a calar El Mac El Mac Titan, sí El Mac Titan Ajá Sí, pero yo Yo con el pinche computador Sí, yo pedorra, no Los más El carro que andaba El Mac andaba en México Era un carro Un volantote Y le dirigió Un mecánica Dura Como la chila Se parecía a mi chile Esa madre Ay, quedó No por dárselas a de sierva Pero Era el chile aguadillo Era chile pasilla Era chile pasilla Güey Todo seco ya Qué pato El mío está venoso Brilloso ¿Y a ver ¿Dompeoso duermes? Ay, qué llego yo Eso fue Bueno, y me lo quito Para colgarlo Ah, pues Pero adentro Adentro de mi casa Bueno, y me lo que era acá Allí Si, donpeoso duerme Adentro Pues que he llegado Cabrón Y si quieren saltarse El pedorro Ruth De lo chingo Ruth Ruth Dije Presta mi dinero Ay, qué lloro A ver Donde más le faltan Lucecitas Ya tengo A los Allí Los Flenders Vamos a ver Hasta los Bichos Rines Ah, es que me da La Turbo No se me hace Tan curada A ver Le voy a poner Una K Pero aquí Le voy a poner Otra cosa Se lo vamos a poner Aquí Aquí Se lo vamos a poner De en medio En cada esquina Metele blanco Ay, como techo blanco O qué Y ahí quedó Ahora sí Para que identifiquen La Esta silueta De la Como el techo blanco O que he hecho Simón 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 Así Para que me echen A la Verga Para la Verga Así Pónganse Unos Pinches Lentes Porque Van Candilar Con Tantos Vamos a ver Hasta de que horas Me deja dormir Me deja dormir Ah, que buena oreja Siete Espectadores Aikido Vamos a ver Donde nos agarramos Una carguita Nos agarra Una carguita Para lo que nos Nos agarra A la noche Salud Inhalo Para la palomilla Salud Para los siete Para los siete Visores O qué Para los siete Subscriptores Quedó Ay Ahí quedó Pues Ey A ver A ver A ver A ver Cuándo Dinero Tengo 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 Que Vamos a hablar Para la palomilla Les acabamos De probar El Frontliner Cascario 2018 Ahora vamos Por Peter Me y 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